¡Muy buenas fans de la LCE! Aquí está de nuevo Filbor en un nuevo vídeo, en un nuevo combate de la LCE El combate de la jornada número 5 de la LCE en la cual nos enfrentamos al equipo de Grox, a los canarios de Ruzray El único equipo que creo que se ha reforzado de los que nos quedan por enfrentar en esta LCE Porque me parece que Rayon y Servan no han hecho cambios Sé que Servan no ha hecho ninguno y Rayon me parece que quizá hizo uno Pero vamos, que tampoco ha cambiado mucho de su equipo El caso, que tenemos aquí un combate bastante complicado Como habéis visto en el Team Preview podéis ir a verlo para ver por qué traje estos 6 Pokémon conmigo Y para ver lo que pensaba de este combate, vale Egrox pues tenía un equipo que yo creía que me podía hacer mucho daño Pero, en el momento en el que vi el Team Preview En el momento en el que vi los 6 Pokémon que me trajo Egrox Fue un momento de felicidad muy grande Ha sido creo que el momento de felicidad más grande que he tenido en toda la LCE Después del Kindra de Ñet Creo que está a la par con cuando no vi el Kindra en el equipo de Ñet Es algo parecido, me parecía maravilloso Que Egrox no trajese ni a Skarmory Ni trajese a Venusor Que eran los 2 Pokémon que podían llegar a parar el sweep de Magearna Más allá de Dito Que en cierta manera lo puede parar Pero tampoco lo puede hacer muy bien Por lo que ya sabéis que os he explicado en el Team Preview, vale Por Gliscor básicamente Y bueno, cuando veo que no trae esos 2 Pokémon Yo super feliz de la vida Me trae a Ribombie y me trae a Slowbro en su lugar Slowbro que encima me pareció que también era putamente maravilloso Porque podía haber traído perfectamente a Volcanion Y Slowbro me es mucho más fácil de enfrentar que Volcanion Así que de puta madre, ¿no? Y bueno, viendo el equipo Pues yo iba a empezar de lead con Magearna Como había dicho en el Team Preview Pero después pensé... Estuve ahí pensándolo bastante Y dije, no sé, si empezar de Magearna o de Silvalli Voy a empezar de Silvalli, ¿vale? Para meter ese posible defoja a la sticky web que me meta Ribombie Y después con el Youtube me vaya Y él probablemente irá con un posible poder oculto tierra Que tendrá para Magearna Para hacerse a Silvalli que verá que es de tipo eléctrico Entonces, por eso decidí empezar de Silvalli Este combate, ¿vale? Para defogear, después hacer Youtube Y recibir ese poder oculto tierra También para saber de qué tipo era el poder oculto de Ribombie Que seguramente vendría con un poder oculto Pero él me empieza de Raikou Lo cual me sorprende mucho Y digo, vale, pues seguramente Raikou será Scarf O a lo mejor es el Calminder, el SubCalminder Pero me pensé que era Scarf Y dije, bueno, vale Pues no ha traído a SubCalminder Que era el que más daño me hacía Y cuando veo que tira Substitute Yo digo, ah, vale, es el SubCalminder Yo me esperaba que fuera Scarf Y por eso tiré ida y vuelta Tiré ida y vuelta Pensando que Raikou haría Voltour Para conseguir el... Bueno, haría Volt Switch Para conseguir Momentum Y yo responderle con el Youtube Para conseguir el Momentum De verdad en este turno Y bueno, pues aquí he decidido sacar a Gliscor El cual, pues, ya que tenía que sacar un Pokémon Pues mira, lo saco a él Se envenena Y así lo puedo sacar frente a Ditto Si copia a Medicham para gualearlo y tal Ya sabéis que necesita estar envenenado Para gualear a Ditto Transformado en Medicham Yo aquí me quedo con Gliscor Diciendo a él Seguramente no se espera Que me quede con Gliscor Espera que lo cambie Seguramente Y voy a tirar las rocas Porque Raikou sin bosteos No me puede matar a Gliscor De un golpe Sí que es verdad Que después ya no lo puedo sacar Contra Medicham Pero oye Si consigo meter las Hazard Que encima no ha traído al Pokémon Que las quita Pues de puta madre Ya sabéis que las Hazard Son súper importantes En este combate Y ya que no voy a poderlas Meter muy tranquilamente Con Roserith Porque no puedo sacarlo Frente a Raikou Pues mira Aprovecho para meterlas Con Gliscor Antes de que tenga El ataque especial Para matarme Y aquí decido cambiar A Silvalli Que obviamente va a resistir Espectacularmente bien El poder oculto Y efectivamente Es lo que decía Ceregrox Decide ir con poder oculto Porque ahora sí que se esperó Que me quedase con Gliscor O algo por el estilo También era el mejor movimiento Que tenía contra Silvalli Así que eso Yo aquí saco a Silvalli Lo resiste perfectamente bien Y voy a ir con Rugido Como sabéis Para parar esta estrategia De su Calm Minder Del Raikou Él va con paz mental Porque sabe que no me ha hecho Prácticamente nada de daño Con ese HP Ice Y decide bostearse Lo máximo posible Para intentar sweepear con Raikou Aquí ya seguro Que estaba muy tranquilo En este momento del combate Hasta que vi el Rugido Y encima tengo una Bastante suerte ¿Vale? Tengo mucha suerte Porque sale encima Wivile Que la verdad Si hubiera salido Wivile O Ribombie O incluso Slowbro Yo iba a sacar a Magiana 100% seguro ¿Vale? Y bueno pues sí Sale Wivile Que me viene bastante bien Y yo aquí decido retirar A Silvalli Por si él iba con el Pursuit Para que así Puedes sacar al siguiente Pokémon Bastante gratis O también porque los Stabs De Wivile No le hacen nada Magiana Es que le hacen cero Lo máximo que le hace Es el Icicle Crash Que acabo de utilizar Y me quita el máximo 30% de vida ¿Vale? Siendo Banded Y efectivamente Wivile era Banded Y bueno pues me quita 27% de vida Con ese Chuzos ¿No? Yo aquí aprovecho Para meterme El cambio de marcha Para ser más rápido Que todos los Pokémon de Egrox Y él saca Nidoking Que sinceramente me parece El peor Pokémon Que ha buildeado Egrox ¿Vale? Porque ya he visto su Twin Build Y me parece el peor Pokémon Que ha buildeado de todo el equipo Pero bueno En fin Yo aquí me tiro El cambio de marcha ¿Vale? Me aumento dos niveles La velocidad Y bueno pues aquí voy con el Z ¿Vale? Porque sí que es verdad Que el Rayo Hielo Tenía un 75% de posibilidades De terminar con Nidoking Si recibe daño de rocas Pero no me la quería jugar No me la quería jugar A que saliese ese 25% ¿Vale? Como el movimiento Z Estaba preparado para Venus Y Lleguenos no lo trajo Pues digo Mira se lo gasto en Nidoking Y así no me la juego A que la aguante Se queda uno de vida O lo que sea Me meta un Earth Power Y termine con Magearna Y me meta en problemas ¿Vale? Entonces tiro el Z Termino con la vida de Nidoking Sé que quizás es mal gastarlo Porque voy a tener que retirar A Magearna en cuanto salga Dito Pero bueno Al menos me he quitado a Nidoking de delante Lo cual está también bastante Pero bastante bien Me aumento en el ataque especial Y aquí Egrox decide sacar a Sudito Para transformarse obviamente En mi Magearna E intentar Revenge Killearme quizás ¿Vale? Pero yo estaba bastante tranquilo Me iba a quedar en el primer turno Para ver Lo que me hacía Dito Para ver si me hacía Rayo Rayo y Hielo Y decidir si sacar a Glaxcora o no Él va con Paz Mental Y yo me quedo como ¿No? ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Dime que es un Miss Click ¿No lo lleva Chish Scard? Lo que puta locura Me ha parecido Una puta locura Yo Bueno, vale Pues vamos a ver Cuanto daño le hace Rayo Me cago en la puta Me va a reventar Y... Wow Está paralizado Le he metido una Parálisis Con un rayo Ha saltado el 10% Y aquí me puse súper contento De la muerte En plan ¡Vamos! 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 ¡Que he parado al Magearna de Gros! Vamos que esto se puede Esto puede ser el sweep Esto puede ser el sweep Me meto un Paz Mental Para poder resistir el movimiento Del Magearna Rival Quería ver cuánto daño Me podía hacer con un Paz Mental encima Y veo que tiene Vidasfera Y yo digo Venga Me lo has dejado en bandeja compañero Me lo has dejado en bandeja Con el bosteo que me había metido Tenía un 50% de posibilidades De acabar con el Ditto A la vida más o menos Que yo esperaba que estaba Que yo me esperé un 50 Y poco por ciento de vida ¿Vale? Y encima Con el Con el Con la Vidasfera Se deja A vida para que Acabe con él Sin necesidad de ser crítico Maldito que ha salido Que siempre salen los críticos Cuando no son necesarios Puto crítico de mierda Salid cuando sois necesarios Cabrones Salid que en el combate Contra Trollcoal No en estos combates Que no sirven para nada Pero bueno En fin Acabo con el Ditto Rival Y Magearna Pues se carga otro Pokémon Y ya está Magearna se hace el sweep No hay más que decir Magearna se ha marcado un carrazo Y me va a dar aquí un 6-0 Super importante Super importante Si Trollcoal Ha ganado el combate contra White Si no lo ha ganado Pues Pues entonces Este 6-0 Pues tampoco importa demasiado Porque al que quiero ganar En Pocaverage Es a Trollcoal Que es el único al que No me puede enfrentar Y bueno Porque ya me enfrenté a él Y perdí y demás En fin Hace aquí Canto Helado Con Weavile Que no me podía matar No os preocupéis Yo Me quedé con Magearna Frente a Weavile Porque calculé Que con el 17% de vida Que me había dejado El Pokémon rival Weavile no me podía matar Porque de máximo El Bandeth De Canto Helado Me puede quitar un 14% Así que Me hace el movimiento Me deja 16 puntos de vida Y ya está Pues Magearna se va a marcar Aquí el carrazo De forma espectacular Y Bueno No me he podido cargar A los dos últimos Pokémon Porque Gros Se ha decidido retirar Lo cual me molestó un poquito Vale Me molestó un poquito Porque quería ver a Magearna Cargando a 6 Pokémon De seguido Porque No sé Es como putamente maravilloso Este Pokémon Me encanta De verdad Te amo Magearna Y También me dio un poquito De pena No poder sacar a Medichan Y que solo saliesen A Zuma Y a Ova Y que hiciesen Simplemente ellos Cosas buenas en el combate Más allá de las Bueno las rocas de Gliscor También fueron importantes Pero Eso Me molestó un poquito Que no pudiera salir Medichan Y que no pudiéramos utilizar La verdad Pero bueno Es lo que hay Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Dejar vuestro like Y vuestro comentario Comentadme en comentarios Que pensáis ¿Os habéis cambiado el voto? Decidme que habéis cambiado el voto Porque el team preview de Egro Fue espectacular ¿Vale? El diciendo va a ganar este combate Que lo tiene súper de cara Yo en el mío diciendo Que es un 50-50 Que me veo perdiendo el combate Y demás Seguro que hay alguien Que ha cambiado el voto Tras ver los team preview Si sois uno de esos Dejadlo en comentarios Por favor Es que De verdad Quiero Quiero que me lo digáis Porque me parece Súper genial Es casi un puto 6-0 Que me viene muy bien ¿Vale? Porque esto es spoiler ¿Vale? Este final de vídeo Va a ser spoiler Porque es el resultado Que tienen Troll, Kual y White Y bueno Eso Esto puede ser spoiler Así que si no habéis visto ese combate Ir a verlo ahora mismo Y después Pues podéis venir aquí Para ver lo que yo os voy a decir ¿Vale? El caso es que Entré en la página de la LC Y miré El resultado que tenían Troll, Kual y White Si lo habían puesto ya Y demás Porque quería saberlo Porque lo necesitaba Y era un Un resultado Que quería ver sí o sí Yo quería que ganase White Obviamente Para que así En caso de que Rayon Perdiese contra Serval Yo liderase en solitario La LCE ¿Vale? Esta primera división Pero White Ha perdido el combate ¿Vale? Ha perdido por 4-0 Y eso me molesta mucho Porque ahora Troll, Kual Está empatado conmigo Y los combates Que le quedan por delante Tampoco son muy complicados Bueno Tiene el combate contra Rayon Que supongo que Rayon Podría ganar a Troll, Kual Espero que Rayon Gana a Troll, Kual La verdad Porque si no Pues me podría meter en problemas Y no creo que Rayon Tire el combate contra Troll, Kual Aunque yo tenga posibilidades De ganar Depende mucho Si Rayon ha perdido El combate contra Serval Probablemente Rayon Se vaya No vaya a luchar El combate contra Troll, Kual ¿Vale? Porque tiene muy pocas posibilidades De ganar la LCE Y ya dijo en el siringuito Que si en la última jornada Podía darle la LCE A otra persona Pues que Iba a perder el combate Contra esa persona Si yo Si podía impedir Que yo ganase la LCE Lo cual pues Me parece algo mal Y creo que Rayon Va a tirar el combate Contra Troll, Kual Y va a perder En caso de que haya perdido Contra Serval Si ha ganado Serval Pues la verdad Espero que eso sea Lo que haya ocurrido Porque así Rayon Creo que se esforzará En ese combate El caso es que este 6-0 Me viene de puta madre Porque así recorto un poco El pocaveraje Que tengo contra Troll, Kual ¿Vale? Porque él tiene Un 4-0 En el combate contra White Y ahora Él me saca de diferencia Creo que Eh 6 Pokémon De diferencia Tenemos en pocaveraje Ahora mismo Entonces necesito Dos muy buenos resultados En los combates Que me quedan Y que Troll, Kual Pues pierda alguno O si no pierde Pues al menos Eso Sacar Unos muy buenos resultados Contra Serval Y Rayon Necesito Pues prácticamente El mejor resultado posible Porque Si Rayon ha perdido Contra Serval Que espero que no Y tira el combate Contra Troll, Kual Seguramente le daría Un 6-0 O algo por el estilo Y no quiero No quiero que eso ocurra Bajo ningún concepto Entonces Si recibo un 6-0 Troll, Kual Si se enfrenta a Rayon He perdido la DLC Y la DLC La gana Troll, Kual Si Rayon Ha ganado a Serval Y gana Troll, Kual Yo he ganado la LCE Porque en la última jornada Me enfrenta a Rayon Y tengo pensado ganarle Y si Rayon Y si Rayon pierde Contra Troll, Kual Pero el pocaveraje El resultado no es muy amplio En plan Un 1-0 O algo por el estilo Yo creo que si juego Lo suficientemente bien Contra Serval Podría sacarme un 5-0 O un 4-0 Bastante tranquilamente Creo Tengo que jugar muy bien Eso sí Tengo que jugar de puta madre Si no juego de puta madre Probablemente ganaré El combate contra Serval Pero de 1-0 O algo así Y no sé Es muy complicado Este final de temporada Pero va a estar muy Muy interesante Espero que Rayon Haya ganado Serval Porque eso ya Pues dentro que cabe Me asegura Que lo más probable Es que yo pueda ganar Esta LCE Porque si Rayon Se fuerza contra Troll, Kual Va a ganar Rayon Que tiene mejor equipo Así que no sé Espero que Rayon haya ganado Espero que Serval Haya perdido Contra Rayon Y nada Eso Espero tener Un buen final de temporada Y a ver si ganamos Esta LCE Que por ahora Todo pinta bastante bien ¿Vale? Y nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis dejar vuestro like Vuestro favorito Vuestros comentarios Sabéis que me encanta De ver vuestros comentarios Y os tengo que pedir Perdón De verdad Yo no quería subir Un combate tan corto Pero por favor Gente Dar like Sé que os gustan Los combates largos Y sé que veis más Los combates largos Y likeáis más Los combates largos Pero por favor Es un puto 6-0 Haz de la de Dios Que no haga un 6-0 En la LCE Por favor Gente De verdad Darle like a este vídeo Si no dais like ahora ¿Cuándo lo vais a dar? No, en serio Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Que tengáis un buen viaje Firmo se despide por aquí Chao